Patrulla Púrpura 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 en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una iniciativa en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, una iniciativa en coordinación con la Comisaría de Familia y una iniciativa en coordinación con la Secretaría de la Mujer, que yo sé que va a impactar y hay un número de atención inmediata que es el 155 y el 122 para que todas las personas que se vean afectadas por favor denuncien y los vamos a atender de manera oportuna. Muy importante esto, Coronel, también hacerle el llamado o la invitación a todas esas mujeres que por algún motivo viven esas situaciones en sus casas y no han tenido como la valentía de pronto de denunciarlo, de poner en conocimiento de las autoridades, hacerle el llamado a esas mujeres para que se sientan seguras de hacerlo. Sí, claro, la idea de esta patrulla es que primero se sientan acompañadas, que se sientan escuchadas y lo más importante, que vamos a actuar contra estos delincuentes que vienen regenerando esta situación de violencia contra la mujer. Gracias, Coronel. Esta es la información a esta hora en la presentación de la Patrulla Púrpura, una iniciativa de la Policía del Magdalena Medio y por supuesto de otras entidades que velan por la seguridad de las mujeres del distrito de Barranca Bermeja. Esto es un informe de Mileide Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.